Vaya, ya volvemos a ingresar nuevamente. Disculpa ahí del caso, clase, se atormenta, no ha puesto inestable la conexión a internet, ¿sí? Vaya, solo me indica si se puede escuchar bien, ¿verdad? ¿verdad que sí? Hay problemas de conexión. Sí, gracias. No se preocupe si tiene cámara apagada, entiendo que está fallando demasiado la red e incluso, ¿saben la red de datos? Me ha estado fallando mucho. Vaya, empecemos, aquí vamos, clase, gracias por el apoyo y por entender, ¿verdad? Que sí, no es falta de disposición, sino que el internet está fallando un poquito. Pero miren, les presento entonces la primera conversación. Look at the first conversation. ¿Cómo se llama la primera conversación? ¿Quién puede ver ahí el título? What's the title of the conversation? Ayúdenme, clase. ¿Cómo se llama la primera conversación? Look. Ahorita les carga la pantalla. Que podamos repasar uno de los diálogos con nuestra información. Vale, no sé si ya les cargó la pantalla, ¿sí? Ya pueden verla. Está tomando ahí un tiempito. Ahí está, hoy sí creo que ya la ven, ¿verdad? Ahí está, conversation number one. Miren, la conversation se llama I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Busquemos clase en la información. What's his name? ¿Cómo se llamará él? What's his name? Busquen ahí. ¿Cuál es el nombre de este chico? What's his name? What's his name? What's his name? ¿Cómo se llama? Vean en la información que tenemos ahí. What's his name? Look. Se llama Michael. Entonces si él es Michael. ¿Quién será ella clase? What's her name? ¿Ella es? ¿Sí? She's Jennifer. Michael and Jennifer are introducing themselves. Se están presentando a sí mismos. ¿Y en dónde está Michael? ¿Dónde está ahorita Jennifer? ¿Será que están a the park? Are they at the school? Are they at the supermarket? ¿Dónde se encuentran ahorita clase? Revisen por ahí la picture. Where is Michael? Where is Jennifer? ¿En dónde están ellos? Yes. Where are they? ¿Dónde están los chicos? ¿Alguien que pueda ver la picture por ahí? Iris, dígame. ¿Ajá, Mario? ¿O será que yo no los escucho? One more time. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Sí, si ustedes se dan cuenta, hay dos formas en que ellos se están presentando. Vean a Michael. Michael inicia con un hi, and then he's expressing my name is. Ah, pero vean a Jennifer. ¿Será que Jennifer dice my name is Jennifer Miller? ¿O qué expresión está ocupando? Revisen por ahí. ¿Será que dice my name is Jennifer Miller? ¿O hay otra forma de presentarme? Otra estructura. ¿Quién la ve por ahí? ¿Quién identifica cómo se presenta Jennifer? Yes. Yes, Elmer. Veo que se activan sus micrófonos, pero no los puedo escuchar. Me imagino que estamos participando, ¿verdad? Déjenme comprobar otra vez mi audio. Aquí vamos. Ok. Vamos a ver si ahora sí los escucho. ¿Alguien que me enciende el micrófono para escuchar? Carlos. Veo a Mayra ahí con micrófono. No, pero no lo escucho a Ortila, ni a Mayra tampoco, ni a Douglas. No los escucho. Revisemos acá. Ok. Bien, ahí está. Ok. Entonces, Michael. My name is. Pero miran a otra estructura. I am o la forma corta. Yo soy. I am. ¿Cómo nos presentamos entonces? My name is. Podría ser perfecto. O también ustedes pueden decir I am. Yo soy. Ustedes pueden elegir la forma en que se sientan más cómodos de presentarse. Siguiente expresión. It's nice to meet you. Gusto de conocerte. Ah, pero miren a Jennifer. It's nice to meet you. Ella está usando una forma más corta. Ya no dice It's nice to meet you. Lo hace de una forma un poco más informal, diciendo Nice to meet you. En lugar de decir It's nice to meet you. Esto. No lo está usando ella al inicio. Y está correcto. Sí. It's nice to meet you, too. Parte final de la conversación. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? ¿Cómo era tu apellido otra vez? Oh. It's Miller. It's Miller. Ok. Y así es una pequeña introducción que ellos están haciendo. Sí. Pregunta de esta conversación. And questions about the conversation class. Is it clear? Bien. Vamos entonces a continuar. Si se fijan, estamos trabajando la personal. Introducing myself. But in English. Tengo dos formas. Dos formas de presentarme. Decíamos My name is I am. It's very common, you know, that you introduce yourself. Muy común que se presenten utilizando Look. Your first name. Su primer nombre. Y uno de sus apellidos. Your first name. And one of your last names. Para no presentar mis dos nombres, dos apellidos. Si no, uno y uno. Ok. Jennifer Miller. Revisemos a Michael. Michael Oda. Ok. One name. One last name. Alright. One name. And one last name. ¿Y qué pasa entonces? Si nosotros vemos esta parte de la conversación cuando se me olvida entonces ¿y cómo es que se decía? ¿Cuál es tu apellido? Ah, para evitar sonar como alguien que no le prestó atención a mi compañero o a la persona que está presentándose por la primera vez. nosotros vamos a utilizar una estructura o una expresión que indique que lo hago de una manera amable. I'm sorry. ¿Por qué me disculpo? Por haber olvidado en este caso en este contexto el apellido de la persona. I'm sorry. Y luego hago la pregunta nuevamente. What's your last name again? ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál era tu apellido? ¿Se me olvidó el teléfono? I'm sorry. What's your phone number again? ¿Se me olvidó su correo? I'm sorry. What is your email address again? Y así ustedes pueden reemplazar información. ¿Ok? So let me see. Do I have volunteers? ¿Será que tengo voluntarios para que puedan leer la conversación y que yo pueda escucharlos? Recuerde cómo vamos a elegir los voluntarios ahorita. Busque esa mano virtual. da las reacciones y la levanta. Sería así. Raise your hand. Para que podamos ver quién levantó la mano primero y podamos escucharlos. Mayra es la primera que veo por ahí. ¿En quién más? One more. Just one more. En Juan Francisco. Mayra en Juan Francisco. Luego sigue Jacqueline. ¿Ok? Then you Jacqueline. ¿Listos? Aquí vamos a repasar. Los escucho. Let me see. Mayra usted inicia con no revisemos sí Mayra inicia con la información de Michael and then you you continue. Go guys. Los escucho. Go please. All right. Just let me do something real quick. I'm so sorry. Ahí está. Bien chicos. Just give me a moment. ¿Ok? Vamos a Si gustan les voy a compartir a Whatsapp ahorita esta información. Just give me a moment para que también puedan tenerla por ahí. Here we go. Vamos a ver acá. Here we go. No sé si ya han trabajado ustedes en grupos pequeños. Esos break up rooms. Break up rooms. Ya para que todos tengan la oportunidad de practicar esta conversación. Los break up rooms. ¿Sí? Aquí vamos entonces. Vamos a enviarlos a grupos de salas reducidos para que puedan también practicar con sus compañeros. Yes. Here we go. Voy a estar enviando esta picture a Whatsapp ahorita. Sí. y ustedes me dicen si les llegó. Esta conversación para que ustedes puedan practicar. Ok. You're going to practice by just reading. Solo vamos a leer. You're going to read and practice with your classmates. Yo voy a andar en las salas escuchándolos para que vean cómo vamos a practicar. Luego reemplazamos esta información con su información personal. Ahí está. Les va a llegar una invitación en donde les va a decir únanse a una nueva sala que es una sala más pequeñita. Se le llama Breakup Rooms y ahí ustedes van a poder practicar en grupos un poco más pequeños. La idea es que estemos escuchando a los compañeros practicando la información. Sí. Así que aquí vamos. los envío ahorita a grupos de sala pequeños para que yo pueda andar monitoreando esos grupos también. Voy a hacer salas pequeñitas. Solo practiquen la información. Leamos y practiquemos. Luego volvemos a la sala principal. Let's go class. Here we go. Acepta la invitación y se une a la sala. Ok. Go please. It's time to practice. There we go. Go. Mientras nos movemos. Excellent. Go with your classmates. Excellent. Amazing. There you go. Amazing. Go, go. Go, please. There you go. Go. Perfect. Go, please. Go, go, go with your classmates. Está bien. Si se pudieron unir. Me falta todavía. Ahí veo a unos cuantos chicos que no se pudieron unir. Veo a Roxana. Veo a Tomás. A Mario. A Elmer. A Denise. Le llegó la invitación, Roxana, para que se pueda unir a los grupos pequeños. Sí. Vale. Esperemos de que sí, Roxana. Si no, quédense aquí en esta sala y ya vamos a volver. ¿Ok? Excellent. Great job, guys. Chicos, hoy sí los escucho. No puede ser. Vale, practiquemos. Les voy a mostrar la imagen si gustan y los voy a escuchar. Ready. Vamos. Douglas and Sylvia. Yo sé que pueden hacerlo. Douglas, usted empieza. Sylvia, usted continúa como Jennifer. Listos. Three, two, and one. Hi, my name is Michael Otter. A Sylvia, dile a la parte de Jennifer. I'm. I'm. Jennifer. I'm. Jennifer. Ok, excellent. Continue the glass. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. It's Miller. Ok, perfect. Practiquen el diálogo las veces que puedan. Vaya, chequeen WhatsApp, Sylvia and Douglas, léanlo y quédense ustedes dos aquí en esta sala. ¿Sí? Ya vamos a volver a la sala principal. Great job and great pronunciation. Muy buena pronunciación. Excelente. Ok, thank you. ¿Cómo va Diana, Iris, Jacqueline? ¿Cómo van chicas? Did you practice? Veo que Iris va de camino. No se preocupe Iris si no puede participar ahorita. Tranquila, no se preocupe. Cuando ya esté en un lugar estable, lo hacemos. Vamos Jacqueline en Diana. Les muestro la conversación y las escucho. Diana, usted inicia y luego continúa Iris. Sí, lo siento, es que acabo de llegar del trabajo. Ah, vaya, don't worry, Iris. Hi, my name is Michael Ora. Excellent. I'm Jennifer Hiller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay, all right, cambian. Jacqueline, inicia. my name is Michael Ora. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, too, It's nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller, wow, amazing pronunciation, girls. Muy bien. Keep on practicing, veo por aquí a Mario, practiquen, ya se acaban dos minutitos, como tres nos queda, tres minutos más. Keep on practicing, please. Excellent job. Yo creo que... Hello. ¿Cómo vamos? ¿Ya practicaron? Did you practice? Ya practicamos. Ay, quiere escucharlos, vamos. ¿Quién inicia? Artila, Pablo, or Daisy. Michael, el muchacho digo que era Michael. Ok. Alright. Primero Artila y Pablo, luego Daisy y Pablo. Vamos. Go, go, go. Ok. Ok. ¿Yo Michael? Hi, my name is... Perdón, perdón. No te preocupes. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Amazing, great job. Now you, Daisy. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer, perdón, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Ok, amazing pronunciation. Now, amazing, great job. Para hacer primera conversation, you did it great. Chicos, ya casi termina el tiempo para movernos a la sala principal. Great job. Congratulations. Jennifer, contesta. Y ya dice, nice to meet you, too. Exacto, pero en la primera te vas a quedar siempre en Michael cuando diga, it's nice to meet you. Hasta ahí, Jennifer. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. No lleva el tú. No lleva el tú, porque el Michael nada más le está diciendo mucho gusto, Jennifer, pero viene Jennifer y le dice, este, mucho gusto para mí también, el tú es también. Wow, ok. Ok. siempre va a ser la segunda persona que te responda, te va a decir el tú. Ajá. Ajá. Sí, la segunda. En mi caso solo sería nice to meet you. Hasta ahí. Ajá, cuando sea Michael es hasta ahí. Nice to meet you, Jennifer. cuando ya sea Jennifer, sí, 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 nice to meet you, tú. Él está diciendo que también, ajá. Perfect. Ah, ok. Excelente. Muy bien, chicos, quiero escucharlos. Go, please, Mayra, y luego Alex. También. Go, please. Y luego. La le do yo solita, cada uno solo. Primero empieza Mayra con Michael y le sigue Alex y luego ocupamos a María y le ayuda a Mayra. Ok, así en ese orden, nos vamos. Go, please. Mayra, inicia. Hi, my name is Michael Aura. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's like, it's like names. Miller. It's Miller. Go, please, Alex. Miller. It's Miller. Ok, amazing. Great job. Lo hizo muy bien. María, get ready. Relax. Apenas es la primera conversación. Vamos. Muy bien. María, get ready. La primera vez, teacher. Yo sé, yo sé. Vamos. Empieza, María. Michael. Hi, my name is Michael Aura. I'm Jennifer Miller. Yes. I am Jennifer Miller. No, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. You are Michael. It's nice to meet you. Go, go. Vamos, aquí, vamos, aquí. María, aquí. Ok, one more time. Ok, María, empiecen, go please. One more time. One more time. You can do it. Hi, my name is Michael Aura. I'm Jennifer Miller. Ok. It's nice to meet you, Jennifer. Oh, nice to meet you too. I'm sorry. Nice to meet you too. Ok. No. What's your line name? María, aquí le toca, mira la flechita. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name? It's Miller. All right, it's Miller. It's Miller. Sudamos. It's Miller. Sudamos con esta conversation. La verdad. No, chicos, vamos bien. Es la pena, Miss, pero la primera vez, cómo ir aprendiendo. No, miren, a mí me ha hecho usar el internet, pero si a mí eso no me ha detenido, y a ustedes, ¿por qué una conversación? Lo vamos haciendo bien. Great job. Vamos a la sala principal. Let's go. Ok. All right, excelente job. Thank you, guys. You're welcome. Thank you. All right. Ya tuvimos nuestra primer experiencia trabajando en salas grupales. Sí, en las salas grupales. Los felicito, miren, los escuché practicando, los escuché haciendo pequeñas correcciones a mis compañeros. Sí, así que muy bien. Excellent job, class. Así se hace. Preguntas. Listen, ¿qué si se me olvida el apellido de mí? Bueno, de la persona con la que me estoy presentando. ¿Cómo le hago para decirle que me repite el apellido? ¿Cómo sería, clase? The please. I'm sorry. What was the last thing? Sorry. Ahí está. I'm sorry. Perfecto. Pero se me olvidó su nombre, ya no su apellido. Pregunten el nombre de la persona otra vez. I'm sorry. I'm sorry. What is your name? What's your name? Y la última parte. Again. Again. ¿Y eso qué es? ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿De nuevo? O sea, que me lo repita, ¿verdad? Que me lo repita. Pero no se me olvidó su nombre, su cell phone number, el WhatsApp, se me olvidó. Pregúntale otra vez el WhatsApp a esa persona. What's your phone number? You can say, what's your phone number? What's your WhatsApp number? Yeah. Okay. Yeah. Ese saben que se adaptó también WhatsApp, ya es un término en inglés. Se me olvidó su correo electrónico. Go guys. Pregunten. What's your email address? Again. Again. Okay. Excelente. Y se me olvidó. ¿Qué más? Se me olvidó. ¿Algo más que podemos preguntarle a la persona? Su dirección. Sí, ¿verdad? La dirección de donde vive. Address. I'm sorry. What is your address again? I'm sorry. What is your address again? Bueno, espero que no olviden esto. Ya les voy a preguntar. ¿Qué aprendimos a hacer? Decir mi nombre. Tengo dos formas. Decíamos, my name is, es la más usada, la que van a escuchar siempre. My name is. I'm. Por ahí escuchaba que algunas decían, I am. Ah, pero sepamos leer las formas cortas también. Clases. I'm. I am. I am. I am. Ahí dice forma corta. I am. 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 Perfecto, ya puedo decir mi nombre, ya puedo preguntarlo nuevamente. Agreguémosle más información. Basic information. It's most delicious. Ajá. Vamos a revisar qué es esto, los possessive adjectives. Sí, vean los ejemplos que tengo acá. What's your name? What's his name? What's her name? ¿De quién? ¿El nombre de quién estoy preguntando? ¿El nombre? ¿Tuyo? ¿O será que quiero el nombre de alguien más? No. I need your name. El suyo. Tuyo. Miren acá. What's his name? ¿El nombre de quién quiero saber? ¿El nombre de ella? De él. De él. De él. De él. Sois específica de él. ¿Cuál es su nombre o el nombre de él? Look, what's her name? ¿Cuál es ella? De ella. No quiero preguntar el nombre de ellos, de él, no. De ella. De ella. A esas palabritas. Your, he, her. ¿Cómo le llamamos en inglés? Tal cual, dice aquí el encabezado, se le llama possessive. Possessive. Y cuando ustedes generen la palabra possessive, ¿a qué les suena similar en español? Possessive. What's that? Algo propio. Adjetivo. Algo propio. Perfecto. Algo que le pertenece a alguien, ¿verdad? A una persona. Possessive. Y estos son adjetivos, pero después decimos que son adjetivos. Ahorita solo necesitamos comprender esto. Demuestran pertenencia. They show possession. ¿Sí? ¿Cuáles son los possessive adjectives? Antes de mostrarlos, hagamos la comparación. En inglés nosotros tenemos los pronombres o los, estas palabritas, miren que le llamamos pronombres personales o que actúan como sujetos. ¿Sí? ¿Qué es un pronombre? Es aquel que reemplaza al nombre. Ya no quiero decir Elena. Elena. Ah, quiero ocupar un pronombre. Ocuparía ella. En inglés, she. Yo ya no quiero decir Josué. Ah, entonces puedo decir el, he. Ya no quiero decir la clase de inglés. Nosotros, ¿verdad? We, nosotros. We. Ya no quiero decir mi nombre. Ah, lo sustituyo por un pronombre. I. I. Entonces, yo. Solo para efectos de comparar, vean acá, el pronombre I. I. Yo. Primera persona. ¿Cuál es entonces la forma posesiva? The possessive form. What is the possessive form? It's my. ¿Qué sería entonces? Mío. Mío. ¿De quién es? Mío. Le pertenece a mi persona. Aquí está. For you. What is the possessive adjective class? Your. Ajá. Your. Your. ¿Tú, yo? Mi libro. For he. El. What is the possessive? It's. 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 El. De. She. Her. Her. E. Ella. It. It's. It. Ella. ¿Cuándo voy a ocupar it? Creo que ya lo han escuchado. Repasemos. It. It. Es como para cosas. Para cosas. Ah. Pero ¿será que solo es para cosas? No. Ayúdenme. No. Animales. Yes. Animals. ¿Qué más? Animales. Lugares. Lugares. Amazing. Yo sé que saben. Chicos, y si les digo que pueden ocuparlo para personas, ¿qué me dirían? Sí. Sí o no? People. ¿De la maestra? Se podría, pero si nos referimos a algo de cierta persona. Dígame, Mario, un ejemplo. Por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Por ejemplo, decir, esa moto es de José. No sé si se podría. Categoría. Ah, pero cuando decimos moto, entra aquí esta categoría. Pero una cosa. Ajá. ¿Saben que sí? Para personas hay una excepción. Hay un asterisco, aquel asterisco que siempre me dicen las excepciones. Lo voy a ocupar para, look, baby. Los bebés. Niños. Sí, niños, niñas. Pero ¿por qué digo bebés? No digo niños, niñas. No, babies. Babies. No se refiere a género. Ajá. Cuando nace un bebé, imagínense que yo le digo, qué bonita tu niña. Es un niño. Uh, imagínense para evitar ese inconveniente. Qué bonito tu niño. Es una niña. O sea, no. Babies. Qué bonito tu bebé. ¿Verdad? Tu bebé. Ah, y ahí no hago distinción. Sí. Entonces, ¿por qué decir? It is a beautiful baby. Miren, es un bebé muy bonito. Ah. Bonito. It. Para evitar cometer ese error, sí, de confundir, tal vez. It is a beautiful baby. Ah, pero sé que, sé que es una bebé, es una niña. Ah, entonces ahí ya sin duda ocupo, ocupo ya el she. She is a beautiful baby. Pero ya sé y me dijeron que es un bebé, un niño. Ah, entonces no dudo y ocupo el she. She is a beautiful baby. Pero si yo no sé, ¿qué vamos a ocupar? It. It. That's it. Solo en ese caso, para personas, ocupo el it. Sí quedó claro, entonces el it. Así que si le vuelven a preguntar, ah, sí. También es para personas, pero babies only. Yes. And that's it. Okay, continuemos. ¿A dónde íbamos? Con el posesivo de. We. 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 Nosotros. We. 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 Our. 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 Nuestro. Nos pertenece a nosotros. Our. Our. Hey, teacher. ¿Y por qué será que tengo you aquí arriba? ¿Y será que lo repití otra vez aquí abajo? ¿Por qué es que lo tengo dos veces? Why is it class? Why? I have you and you. You have. No es un error. You puede ser para una sola persona singular. You. Para varias. Varias. Plural. Y es plural. Plural. Sí, singular y plural. Ya vamos a ver ejemplos de you and singular en plural. Entonces, lo mismo. You are. They. Un grupo de personas. No estoy incluido. Ellos. They. 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 Okay. They. They. Buena pronunciación. They. 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 My. They. Let's practice pronunciation. Your. Your. His. You. It. It. Her. Her. It. 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 Esta S tiene que sonar para diferenciarla del pronombre y el posesivo. Perfecto. Revisemos los ejemplos de posesivos. ¿Qué dice aquí? ¿La camisa de quién es verde? Mi camisa. Mi camisa. No la camisa de él, de ella. Mi camisa de verde. Tu libro es nuevo. ¿De quién? Tuyo. Su libro es nuevo. Su almohada es suave. ¿De quién? ¿La almohada de quién es suave? De él. De él. Perfecto. Her dog is small. ¿Su perro es pequeño? ¿El perro de quién es pequeño? De él. De ella. ¿Seguro de él? De ella. De ella. Su hueso está viejo. Quizás se refiere a alguna mascota y que tiene un hueso de juguetes. ¿Verdad? It's bone is old. Ah, it's. Aquí, igual. Se ocupa con un posesivo neutro. ¿Verdad? Puede ser. Imagínense que hablamos de un gato. Gato, gata. Pero no están siendo específicos. It's. Es neutro. Our bird is noisy. Pájaro es ruidoso. ¿El pájaro de quién es ruidoso? De nosotros. Our bird is noisy. De nosotros. De nosotros, ¿verdad? Your house is big. Your house is big. Es grande. Es grande. Casa es grande. Imagínense que hablamos de un grupo de familias. Cinco, seis personas. Oh, your house is big. Su casa. Es tu casa. Es grande, pero es para un grupo de personas. Their car is slow. Su carro es lento. Lento. ¿El carro de qué? De ellos. De ellos. De ellos. Perfecto. Y ahora, practiquemos entonces. Ya no quiero decir que mi camisa es verde. La camisa de él es verde. ¿Ah? ¿Clase? Your tree is blue. Ah, it's green. His. La camisa de él. His. Your tree is green. Ya no quiero decir que su almohada es suave, sino la almohada de ellos. De ellos. Their pillow is soft. Their pillow is soft. Great job. Excellent. Quiero decir que nuestra casa es grande. No la de ellos. Nuestra casa. Our house is big. Our house is big. Ah, casa es grande. Y que el perro de él es pequeño. De él. His dog is small. His dog is small. Mi perro es pequeño. My dog is small. My dog is small. My dog is small. Great job. Tenemos un poquito de corazón. ¿Verdad? Estamos un poquito de corazón. ¿Verdad? Si vamos entendiendo entonces, por qué ahora, al revisar esta información, ya entiendo. Ah, porque digo my. My name is. ¿De quién es el nombre que estoy diciendo? Mío My name is My favorite hobby is Mi hobby favorito ¿El de quién? ¿El de ella? No, estoy hablando El de mí Mío, es mi información personal, ¿verdad? My favorite hobby is Por eso cada vez que vean este tipo de palabras acuérdense que hablamos de pertenencias algo que le pertenece a alguien y cuando digo algo puede ser un nombre, un carro un libro, una almohada cualquier cosa pero le pertenece a alguien, ¿sí? It's my your, his, her y más adelante se lo voy a ir preguntando nuevamente ¿Por qué era importante conocer esto? porque ahora en la práctica ya lo vamos a poner con su información personal but listen ¿Qué vamos a hacer entonces? Antes de movernos a la práctica lo que les decía en the information the first conversation la primera conversación teníamos formas cortas ¿Qué decía Jennifer? ¿Sería decir I am Jennifer Miller o I am Jennifer Miller I am I am en forma corta I am entonces para que podamos comprenderlas y ocuparlas en forma corta o contractada en inglés contraction forma corta vamos a revisarlas ok pronombre personal y le sumamos uno de nuestros verbos ¿Qué verbo es ese? miren acá está el verbo el verbo siempre va a ir al inicio de las clases de los primeros cursos porque es un verbo especial yo le llamaría un special verb porque creen que es especial clase ¿Por qué es que siempre insistimos en el verbo ¿Por qué? porque si hablamos en presente ahí es el verbo tú y si yo hablo en pasado ahí es el verbo tú y si yo hablo en futuro ahí es el verbo tú ok donde sea que o cualquier estructura que vemos está presente el verbo tú y porque es especial o diferente porque depende del sujeto así se conjuga la forma correcta del verbo tú sí si se fijan tenemos tres formas de conjugar esto am am y are ser o estar las tres formas significan lo mismo ser o estar pero de acuerdo a la persona al sujeto yo necesito adaptarlo revisen acá miren para la primer persona I I I am I am no está correcto si yo digo I is I are no ya existe una forma predeterminada la conjugación la conjugación del verbo you you are you are you are we we are we are and they are and they are perfect estos tres sujetos o pronombres van acompañados de are he he is she is he is he is no podemos cambiar y decir he are he am no ya está establecido la conjugación para este sujeto el verbo el verbo perdón el pronombre el y el I este sí es exclusivo para el am no hay otra forma de acompañarlo más que con esto el ver ahí está I am look revisen estos ejemplos que estamos diciendo aquí I am from Mexico I am from Mexico yo yo soy yo soy no estoy diciendo yo estoy no yo soy perfecto yo estoy yo you are o la forma corta you are from Brasil yo soy de Brasil de Brasil de Brasil de Brasil de Brasil exactly he is from Japan he is from Japan él es de Japón ah no él está él es de Japón él es business student esto es negocio ella es estudiante de negocio estudiante de negocio it's an exciting city emocionante será que hablan del Salvador San Salvador que hablarán it's an exciting city el Salvador sí salvador aunque sí we are in the same class we are in the same class estamos estamos en la misma clase they are my classmates ellos ellos son ellos son mis compañeros compañeros perfecto veo que sí podemos distinguir entonces entre ser y estar sí se comprende cuándo significa ser cuándo estar ¿verdad? muy bien vamos muy bien lento pero seguro hoy sí yo creo que vamos todos miren que al inicio el inter no quería pero ya creo que ni hablemos mejor del inter antes que nos escuche ¿verdad? sí ya puedo decir mi nombre no lo invoqué ya puedo decir mi nombre sé preguntar repíteme tu nombre otra vez ¿qué es tu nombre otra vez? ¿qué es tu último ¿qué es tu último ¿qué es tu último ¿qué es tu último ya sé cómo se llaman esas palabritas que indican posesión my your his a posesivos agréguele más información look las primeras clases son de repasos pronunciation esto ya lo saben claro teacher ya lo sé pero la pronunciation necesito ver cómo estamos con esa pronunciación del alfabet y de los numbers from one to ten pero pongámoslo en contexto ¿para qué me sirve esta información? ah the alphabet and the numbers from one to ten aquí van a ver para qué me sirve alphabet chicos ¿cuántas letras? how many letters are there in the English alphabet el alfabeto o el abecedario en inglés ¿cuántas letras hay? think about that twenty 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 seven escuché por ahí ¿qué más? ¿quién da más? ¿quién da más? mejor me quedo callado miren twenty six españoles que tenemos más en inglés en inglés we only have twenty six y hay letras que del español se quitan ¿verdad? ¿cuáles son las que no tenemos en inglés? la ñ yes ajá ¿qué otra? la ñ la ñ la ñ ajá la m la m no esa sí ahí estábamos la m ¿cuál no está en inglés? la h la ñ fíjense que la h sí está pero en inglés sí tiene sonido la h no la h no tal vez individualmente pero esa no ahí está that's it ¿y qué hago entonces si mi nombre lleva ñ teacher? ¿qué hago? se pronuncia como n busco una forma similar un sonido muy similar y que si mi nombre lleva l doble l lo mismo ¿verdad? busco una adaptación algo que suene similar pero recuerden cuando hablamos de nombres como son propios pronúncelos tal cual está hay nombres que tienen adaptación o forma de traducirlos en inglés por ejemplo Carlos se sabe que es Charles ajá Pedro Peter Peter y otro Joshua ajá Joshua 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 Juan Juan ¿cuál es Juan? John John María Mary Mary Julia David David se pronuncia diferente Joseph me decían ahí ay pero miren claro si se puede adaptar háganlo no hay problema pero si no deje tal cual su nombre ¿verdad? ok Carmen Elena que está bien andemos buscando este cambiarlo ¿verdad? no hágalo así no hay ningún problema si lo deja o lo pronuncia tal cual eso no si hay opción de poder leerlo o pronunciarlo diferente también no hay ningún inconveniente 26 letters yo se las traje ordenadas en una manera diferente look les voy a enseñar este cuadrito miren cómo vamos a repasar el alfabet yes I made some groups yo hice siete grupos grupos de letras no se los puse en orden no no nada que ver así es la forma más común de aprenderla en orden A B C B C no but look at this one agrupe siete siete grupitos siete categorías y se las voy a comparar let's make a comparison eso se lo pueden ver a whatsapp ok no se preocupe si es que no copio si es que no alcanzo el tiempo en español por si se me olvida cómo es que se pronuncia en inglés leo la referencia en Spanish y ya voy a poder pronunciarla en español cómo iría esta clase A A y esa D I un poco más larga I I I E I I O U U U U A A A A un poco más larga A A ok revisemos el primer grupo que tienen en común todos estos take a look at the first group revisemos si es que son igual this is lettering A A A H H A O J O A A K K ¿Qué tienen en común? el A A K 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 Revisemos el segundo grupo a ver si es que tienen algo en común second group what do they have in common? The pronunciation right? How do you pronounce this group of flutters? Let's go class This is y todos tienen este sonido en común tengo unas que pueden parecerse un poquito sería esta lucas y juan en no las vayamos a pronunciar igual sí sí que nos comparemos estas miren quiero ver Y hasta aquí arriba. ¿Y la de abajo? Ah, yo escuché lo mismo. Listen. Mis labios se cierran incluso. Ah, pero en this one, aquí ni siquiera se cierran los labios. D. 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 Hay un golpe, cierro los labios. D. Y en esta, D. Quedan abiertos. D. Interesting, interesante. Ya vamos a ir viendo qué más. Grupo número tres, group number three. Let's pronounce class, ayúdenme a pronunciar. Go. This one. Delegados. F. underm. F. 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 M&A. 밥. Excelente, 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 let's move on, siguiente grupo, pero ahí solo hay bien poquitas, tengo dos, miren, pronounce it please, pronunciamos, why, acuérdense, ay, quay, ay, 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 acab Comme paru, siguiente grupo, what do we have here? Solo tenemos una, oh, 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 oh. Yes, amazing, this one! Perfecto, y la última. R, entonces no es R, nunca digamos R. Ok, volunteers or victims, ¿qué prefieren, volunteers or victims? Ok, one volunteer then, un voluntario. Go please, you can do it. Manuel, do you want to practice? No. No, it's okay. Mayra, how about you? Alicia, Josué, Bernardo. Douglas, who wants to practice? Yeah. That's the attitude, esa es la actitud. Douglas, lo escuchamos. Atentos clase a Douglas. Ready, Douglas, here we go. ¿Serían todas? Sí, yo se las voy marcando acá. Go please. Ok. A. H. H. J. C. C. Ok, continue please. C. 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 C, continue. Excellent. Y. C. A. X. X. Continue. Y I I Ok, continue O O U U U U U U U U R R Excelente job ya ven que ahí escuché al fondo a varios también repitiendo don't be afraid, no tengan miedo de practicar si me corrigen, es parte del aprendizaje, la corrección es parte del aprendizaje, great job ¿cómo vamos a practicar el alfabet? listen, hagamos nuevamente los grupos pequeños, yes, the break up rooms y si fueran curiosos había una pregunta a la par del cuadrito, ¿cuál era la pregunta? léanla por ahí ¿cómo do you spell your name? y tengo el verbo spell ¿qué será esto? ya me aprendí el verbo introduce aprendamos el verbo spell spell deletrear ¿cómo do you spell your name? como deletrea su nombre para que me escuchen vamos a silenciar un minutito ¿cómo do you spell your name? spell spell e-l-e-n-a a-r-g-u-e-t-a e-l-e-n-a a-r-g-u-e-t-a ok and that's it ¿qué va a hacer con sus compañeros en el grupo pequeño ahorita? number one escuchen bien escuchemos a sus compañeros cómo es que pronuncian el alfabeto en este orden primera columna segunda luego se mueven a la tercera y así luego que ya hayamos terminado de escucharnos pronunciando hacen la pregunta ¿cómo do you spell your name? cómo deletrea su nombre ¿cómo do you spell your name? y empieza probablemente ahorita solo su first and last name primer nombre y último perdón primer nombre primer apellido first name first last name let me repeat repito primera parte de la práctica practice the correct pronunciation of the alphabet activity number two practice by asking this question how do you spell your name? y deletrea su primer nombre primer apellido ¿será que está claro lo que vamos a hacer? ¿is it clear? yes yes perfect ¿dónde voy a encontrar esa picture? en whatsapp ahí veo que ya se nos unió alguien más ahorita el grupo de whatsapp dos compañeros más vale creo que ya la recibieron ¿verdad? cinco minutos lo más para practicar y luego regresamos sería ya de nuestros casi últimos temas de este día nos faltan los números del uno al diez pero eso es más rápido voy a crear nuevos grupos de trabajo grupos de tres y uno de cuatro vamos escuchemos ahorita practice the pronunciation go guys you can do it usted puede hacerlo you can do it all right amazing excelent there you go si no puede unirse a los grupos quédese aquí en esta sala principal ok don't you worry necesita aparecerle la invitación y usted le da aceptar ok ahí vamos ahí vamos great job le apareció alex la invitación no le apareció a dacy a maria a elmer tomás silvia no de mí pablo alicia no a mí no no le apareció no le apareció la invitación para unirse vaya ahorita se la enviamos de ahí si no se preocupe y ahora hoy sí perfecto vaya vamos a trabajar imagino que a alex tampoco le apareció a alex se la voy a enviar ahorita tal vez ahora sí le aparece vamos go please go guys usted puede hacerlo ok qué pasó veo que varios están de regreso solo yo estaba no sal ah vaya ahorita josué lo vamos a enviar a otra sala entonces josué ok vaya a ser la cuatro go please ok i a A, G, U, I, L, I, R. A, G, U, I, R. My name is? I, R, I, I, S, name. Nombre. How do you, U, Spe, U, Last name? Last name, correct. Last name. Sí, ok. T-H-H-E-R-E-N-O. Ok, sería, si no me equivoco, Chirino? Sí. Sí. Ok. Así es, solo es de practicar así. Ok. Eso sería todo. Ajá, sí. Solo es la pregunta, how do you spell your name? Como decir, dice ahí, cómo se letrea tu nombre? W. 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 Q. Q. R, sí. Que regresemos, Ismael. Salve. Que nos regresemos. No. No, ya ando escuchando, ¿no? Todavía no, hasta que se cierren. Vamos, vamos, ya casi se acabó el tiempo. Ah, ok. Ok. Ahora le toca al muchacho que se integró al grupo. El repaso. All right, all right, go, please. All right, go, please. All right. Me correcto. C. C, d, f, g, g, j, p, t, b, c, i, i, f, y. ¿Por dónde va, Josué? F Aquí, ¿verdad? L F M X I O U W Q R ¿Qué te ha comenzado a ver aquí? Hay problemas con el ¿Qué te ha comenzado a ver aquí? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ajá D D D A ¿Segura que es A? Daisy D I I F I M A O I A Ok, let's go back, vamos a dar algunos tips para que no se me olvide la pronunciación. Great job, guys. Lo están haciendo muy bien. Let's go back. Ok, let's go back, volvamos, traigamos a sus compañeros. Here we go. Ok. Tomás y Silvia no pudieron unirse a las salas, me imagino, chicos. Ahí estamos, ya de regreso. Let's go back, class. Volvamos, volvamos. Ya vamos aterrizando ya. Listen, before we go, antes que nos vayamos, ¿sí? Tal vez vamos a tomar unos dos minutitos extras o tres por las fallas de internet, ¿verdad? Si se fijan, he estado escuchando la pronunciación, pronunciation, of course. Algunas, primera vez que practicamos el alfabet, entendible, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a saber o cómo me siento seguro de la pronunciación? Practiquemolos. Practice and practice, please. Por eso es que le puse aquí la pronunciación del sonido en español. A-H-A-H-A-K. Esa es una forma. Teacher. Dígame. Yo, más que todo, con mi compañero que estaba practicando, le comentaba que a mí me costó un poquito más a la hora de hacerle la pregunta. Ah, perdón. ¿Cómo se pronuncia la pregunta, tal vez? Eso, me sentí yo que me... Bien, perfecto. Y me explicó y me estuvo apoyando en el momento que estuvimos en la conversación. Qué bueno, qué bueno. Pero ahí sentí yo más que me impactó. ¿Cómo? 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 Es como si es spelled. ¿Cómo? Si se fijan, aquí al inicio no hay una E. No, por eso no podemos decir E, spell, sino que hay una S. Y esto suena como S. ¿Cómo? 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 Vean aquí, hay un posesivo. ¿Ya vieron esto? Es un posesivo. ¿El nombre de quién? Quiero que dile tres. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo do you spell your name? ¿Cómo do you spell your name? ¿Sí? En lugar de decirle what's your name, ¿cuál es su nombre? Imagínense que es un nombre que jamás han escuchado, ¿cómo hago si no le entiendo al nombre de la persona? Es un nombre que jamás ha escuché, que está en otro idioma, tal vez. Pidámosle a la persona que lo dé letrae. ¿Cómo do you spell your name? Otro de los names que le voy a dar, hay palabras, perdón, letras que se me olvidan cómo se pronuncia. Por ejemplo, esta, por ejemplo, esta. Me escuché por ahí. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo leen esto? Ok. Ok, bien. Ya la habíamos ocupado. Lo pronunciamos como ok. Palabras que ocupo. Ok. ¿Qué está? ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Será que es hey? Y entonces, ¿cómo decimos acá? ¿Aphone? ¿Verdad? iPhone. Porque aquí sí la pronuncian como ay y no ey. Porque ya son palabras que puedo usar de referencia. Ay, iPhone. ¿Qué otra? Esa también. I am. No digo el M. Ay, ay. Se me olvida esta. ¿Cómo era, clas? Ayúdenme. ¿El G? ¿Será que sí? Mmm, la vida. ¿Cómo leen eso entonces? Aquel que está en la fiesta de la empresa en diciembre. ¿El? DJ. Entonces, ya ven, no me dicen DJ. DJ. No, me dicen DJ. Sí, se me olvida. O busco palabras que ya puedo pronunciar. Entonces, comparemos esta. Esta es la. J. La G. ¿Cómo leen esto? J. 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 Y así ustedes van buscando palabras que me puedan recordar aquellas letras que me cuestan totalmente. Asociamos. si no es con el cuadro que les presenté anteriormente que ustedes pueden ver la pronunciación en español esta ocupemos entonces ocupen palabras para mañana porque ya vamos concluyendo yo creo que ya está la hora de que nos vayamos vamos a terminar mañana con el último tema que serían los números del 1 al 10 y nos vamos a mover a otros temas ¿sí? ¿cuál es lo que debe de recordar para mañana? ¿cómo se llama tu nombre? vamos a practicar esto ¿cómo se llama tu nombre? antes de irnos mañana esperemos de que no nos desfalle el inter y que seamos muy puntual porque no me gusta igual quitarle tiempo de lo acordado ¿verdad? pero en este caso por los problemas de internet mejor les quitamos un par de minutos revisemos la asistencia alicia Beatriz Díaz lo voy a pronunciar una vez perdón leer una vez para que agilicemos Dax Ulises Adrián Cuellar Daisy Marisela Mejía ahí está muy bien ahí está perfecto Diana Nathalie Aguilar Herrera ahí está Diana perfecto Douglas Samuel Julino Martínez Douglas Samuel Elmer Antonio Trinidad Alas presenta Carmen Magaña Magana presenta excelente Jacqueline Leticia García de Alvarado así all right José Alexander Urbina García presenta ok ahorita le actualizamos José Bernardo Mengui Bardía presenta ah gracias Juan Francisco Vanegas María Julia Gómez presente ok tenemos a María Julia María Magdalena Carranza presenta Mario Jonathan Acosta Díaz present all right Mayra Elizabeth Martínez Romero presenta ok Partida del Carmen Amaya Meléndez presenta ok Pablo José López Reina Margarita Álvarez María Sanayana Yanet Solorzano Estila Rubidia Patrizia Arreta Silvia Noemí Alcalde Palacios Tomás Mayra Sánchez Víctor Eduardo Arias Mario Alvaro Elías Manuel de Jesús Granados Valencia presentito excelente Wendy Guadalupe Cepeda Cerón Sergio Ricardo Alfaro Elías Rosa y Dalia Juárez de Contreras ahí está entonces chicos dejamos hasta acá nuestra sesión de este día mañana los espero chicos siempre a la misma hora ok a las dos de la tarde thank you class you can go right now thank you bye 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 Gracias. 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 Gracias.